Por andar, sois de tus pasos Llegué para atrás, o me quedé y nunca más me iré O lo viví, o lo sonríe, o lo viví, o lo viví Porque cada vez que te alejas me dejas de sangrar Porque cada vez que te largas me arrancas, me descanas No, ya no hay más, ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas, y ya no doy más Ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar